Sí, también nosotros tenemos un punto de vacunación en esta casa de salud en la parte baja de consulta externa, en el cual nuestro punto de vacunación tenemos una enfermera asignada en el que ella está desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vacunamos a los niños menores, como le indica la campaña, desde el añito de edad hasta los 12 años. Hasta el momento no hemos vacunado a ningún bebé, a ningún niño, disculpen, por motivo de que ya están siendo vacunados en las instituciones educativas o en los centros de salud. Todos los niños que nosotros hemos captado ya están vacunados, pero igual nosotros diariamente estamos colocando el punto de vacunación, como indico, en la parte de consulta externa de esta institución. Aplicamos las vacunas a todos los niños recién nacidos que nacen en esta casa de salud o los que son derivados de la red complementaria. Nosotros ponemos la vacuna BCG y hepatitis B dentro de las 24 horas, como indica la normativa. Dentro del periodo desde enero hasta abril, llevamos 1.013 recién nacidos institucionales vacunados con las dos vacunas, con BCG y hepatitis B. Este programa está implementado en esta casa de salud desde el año 2018, que se vacuna a todos los recién nacidos. Actualmente solamente la vacunación de los recién nacidos y lo de la campaña que ha sido mencionada emblemática en el Ecuador, en el que tenemos el punto de vacunación en la sala de consulta externa. Que los niños o los usuarios pueden acercarse desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el punto de vacunación de aquí del Verde y Ceballos.